Es importante para nuestro país, Nixon. Todos lo sabemos, Nixon es un pionero en el tema. Así que, Nixon, bienvenido a nuestra Semana de la Ciencia y la Ingeniería. Muchas gracias. Gracias, profesor. ¿Listo? Vamos, Nixon. Yo me voy a ir aquí a estar pendiente de ti para recibir las preguntas de este público activo en esta primera charla de la Semana de la Ciencia y la Ingeniería. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Es muy lindo estar otra vez en mi alma mater y poder compartir un poco de mi experiencia y las cosas que he aprendido desde ese entonces. Para el día de hoy, preparé una presentación relacionada a los retos y oportunidades en el procesamiento de cacao. Y mi objetivo es partir de las generalidades de cómo es el procesamiento. Las ideas que de aquí salgan, al menos sabiendo de qué es, cómo se hace el chocolate y las posibles oportunidades que hay desde la ingeniería de procesos o desde cualquiera de las áreas de las ciencias en algunas de las partes en las que yo hablo. Voy a ir muy rápido en cada una de las etapas, pero quiero mostrarles a ustedes cuál es la necesidad de cómo ingenieros de procesos o biólogos o científicos pueden dar su granito de arena en este tipo de procesos. Entonces, pues, empecemos hablando de cacao, ¿no? El cacao proviene de una planta que se llama teobroma cacao, que es originaria del Amazonas y se domesticó en Centroamérica. Posteriormente, con la colonización, esta planta se llevó alrededor del mundo y es actualmente cultivada alrededor entre los 20 grados al norte o al sur del Ecuador. Tanto así que actualmente la producción promedio de esta, hablando de los granos de cacao, que es el principal producto de esta planta, cerca del 70% de la producción está concentrada en estos dos países, Costa de Marfil y Gana. Y yo no sé si ustedes han estado pendientes del mercado, tal vez no, pero justamente en temas de cambio climático y sostenibilidad, pues, han mostrado cómo la industria de cacao necesita soluciones pronto, porque si ustedes se dan cuenta en esta gráfica, en los últimos meses, inclusive creo que para abril, la tonelada de cacao estuvo cerca de las 10 mil dólares, que si ustedes comparan esto, eso que como más de casi 10 veces se pareció en el que estaba el año hace dos años. Todo eso es causado en parte por la concentración de este cultivo en estos dos países y cómo el cambio climático afectó la productividad de este cultivo. Entonces, la centralización geográfica de la producción de cacao en el mundo ha causado, bueno, y el cambio climático ha causado que haya un aumento y la necesidad de optimizar la producción agrícola y el tratamiento post cosecha de este fruto. Entonces, pues, para poder saber cómo optimizar o cómo mejorar ese procesamiento o el uso de este fruto, pues hay que hablar de cuál es la cadena de valor, ¿cierto? Pues, el grano de cacao, hablando solamente de la fruta, pues tenemos que, pues compone de los granos, pero también tiene la corteza, tiene la pulpa, ¿cierto? Que si ustedes se dan cuenta, en el caso de los granos son solamente el 20%, 20-23%. ¿Qué otras cosas se pueden hacer para, uno, mejorar la calidad de ese producto que actualmente se utiliza, que son los granos, así como que se puede hacer con el roto 70%? Porque igual es biomasa que se puede utilizar para otros productos, para otras industrias, ¿cierto? Y que puede definitivamente dar mayor ingreso a esta cadena de valor que lo necesita. Entonces, antes de empezar a hablar propiamente del procesamiento de cacao, quiero hablar un poco de las generalidades de cultivo, porque todo empieza desde ahí. A pesar de que la industria menciona que existen como tres tipos de cacao, está el criollo, el trinitario y el forastero, ese es como el nombre muy general que le tienen a esas variedades, en realidad estudios mencionan que hay cerca de 10 diferentes grupos genéticos, ¿sí? Entonces, y cada uno depende, pues, cambia respecto a su facilidad de enfrentar enfermedades, de su composición, de su tamaño, de su color, ¿cierto? También, cuando se habla de cultivo de cacao, no es un cultivo que sea rentable ya, porque requiere aproximadamente de cinco a seis años después de que se cultiva para poder sacar los granos o para que sea productivo. Posteriormente, después de eso, usualmente cada dos veces al año hay producción. Y inicialmente se necesita sombra para su cultivo. Han habido cultivos en donde no se le aplica mucha sombra y su productividad disminuye. Entonces, podemos ver que desde ya existen como generalidades que muestran la necesidad de que un monocultivo tal vez no sea la mejor solución para, o como una alternativa para mejorar la productividad de este cultivo. Y otra generalidad que hay dentro del cultivo es que, por ejemplo, recientemente han habido regulación que limita el contenido de cierto tipo de metales, como cadmio, lo que hace que ciertos cacaos no logren ser comercializados en estos lugares porque superan ese límite que aquí está. Entonces, por ejemplo, en la normativa ellos mencionan que un producto que tenga senca de 30% de cacao no puede superar los 10 miligramos por kilogramo. O, por ejemplo, si es un cacao dark, no puede superar los 0.8, ¿cierto? Entonces, a pesar de que estas son problemáticas que existen dentro del cultivo, desde los procesos es muy importante entender cómo esto puede afectar el procesamiento de los productos que vamos a hacer y cómo esto puede afectar la comercialización de este, ¿cierto? Entonces, uno de los retos que traigo a colación aquí, en el cual siento que ingenieros de procesos o biólogos o alguien relacionado a las ciencias STEM pueden trabajar, es cómo mitigar el cadmio en cacao. Porque ya, como les mencioné, pues está la necesidad de disminuirlo. De acuerdo a la literatura, hay varias razones por las cuales hay mucho cadmio en el cacao. Una de las principales razones es porque en los suelos latinoamericanos, en Colombia, por ejemplo, el suelo como tal, tiene ya cadmio dentro de su composición y básicamente este es absorbido desde las raíces. Llega a la raíz, luego se transporta a los otros tejidos y se acumula en la mazorca. Entonces, basado en eso, pues hay algunas alternativas que se han trabajado, como el uso de cal, como el uso de yeso, como el uso de carbón vegetal, para limitar las condiciones de absorción dentro del suelo, para que cambien las condiciones de pH, porque de acuerdo a la literatura, el pH genera cierto tipo de iones que pueden ligarse con el cadmio y hacer que este sea menos, que este se absorba menos para la planta. Hay que tener en cuenta que todo esto definitivamente puede afectar la productividad de la planta también, por lo que también se han hecho alteraciones genéticas propias dentro del cultivo. Y otras alternativas, mucho más nuevas, por ejemplo, como el uso de microorganismos que puedan, bien sea consumir el cadmio o generar condiciones que afecten también el suelo, han sido otras alternativas. Entonces, pues esto es algo, no me acuerdo exactamente en qué año, habrán sido uno más de cinco años que esa normativa de cadmio apareció. Entonces, yo siento que es una línea de investigación vigente y que hay búsqueda de alternativas. Yo sé que recientemente una patente fue puesta en términos del uso de microorganismos para el suelo, pero digamos que hay que tener en cuenta que todos estos cambios pueden generar no solo alteraciones en el contenido de cadmio, pero también en otros factores dentro de la producción de cacao. Entonces, bueno, digamos que esas han sido las generalidades de cultivo. Ahora vamos a empezar a hablar de cómo empezamos. Entonces, asumiendo que tenemos nuestra planta de cacao, entonces lo que hacemos en época de cosecha es que se selecciona, bien sea con unas tijeras de podar o una desgarratadera, no se usan machetes porque si se han, bueno, aquí no tengo imágenes, pero el fruto de cacao está pegado al tronco. Entonces, uno tiene que ser cuidadoso a la hora de quitarlo porque si uno lastima demasiado el tronco puede generar enfermedades en el árbol y como es un árbol perene, pues usted espera que al próximo cultivo vuelva y salga, ¿cierto? Entonces, bien sea con unas tijeras o una desgarratadera, sacan las mazorcas y pues básicamente la selección está basada actualmente en la experticia y el sonido de la mazorca. Si toman la mazorca y si suenan los granos es porque ya está madura. ¿Cómo determinar el estado de madurez de la mazorca en cacao? Ese ha sido de hecho otro reto que la investigación ha intentado afrontar. De hecho, han habido estudios, por ejemplo, aquí en la Tadeo se han hecho estudios de tablas de color para determinar los estados de madurez de cacao. Sin embargo, cada variedad de cacao tiene su propia forma de cambio de color. Por ejemplo, no es lo mismo que un banano que todos se tornan amarillos, ¿no? No. 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 Gracias. 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 ¿Qué pregunta? Vamos a hacerlo voluntario inicialmente. Muy bien. Dijiste que existían más de 10 variedades de cacao. que se cultiva en Colombia? Una mezcla. Hay de todo, de todo y comercialmente el cacao se divide en tres. Forastero, criollo y trinitario. Pero eso no es realmente lo que la literatura dice. Y este artículo, por ejemplo, menciona los orígenes. Entonces ellos mencionan dónde están los orígenes de Sudamérica. Entonces es posible que tengamos todas estas variedades ahí. Pero identificar cada cacao, de qué variedad proviene, sería un estudio muy interesante para realizar. Bueno, por aquí tenemos otra pregunta. Nosotros como ingenieros tenemos que controlar muchos factores a la hora de la industria alimentaria. Mi pregunta sería, ¿cómo es el control de las levaduras? Y si es un tipo específico de levadura para hacer la fermentación del cacao. Pues la mayoría de fermentaciones se realiza en el campo y son espontáneas. Entonces son las levaduras que hacen parte del ambiente, de las manos del manipulador y de los ingredientes, de los instrumentos. Eso hace que sea un proceso muy, muy, muy variable. Existen investigaciones donde se han utilizado cepas especiales de microorganismos para tratar de modelar cómo sería eso. Pero eso es un trabajo en... Toman variedades de la planta y la colocan. No es que sea como una semilla. Sino que se hacen injertos de variedades buscando, por ejemplo, una variedad que sea resistente a altas temperaturas. Versus una variedad que genere cierto tipo de gran. La verdad no sé cómo sea el crecimiento de cacao desde la semilla. Ahora, para el procesamiento, se busca que las semillas sean lo más homogéneas posibles. Porque si son muy diferentes, pueden cambiar en la fermentación. Pero si la fermentación, que granos funcionan. Se hace una prueba que se llama la prueba de fermentación. Es muy básica. Solamente miran si hubo cambio de color en el grano. Y aquellos granos que son defectuosos se eliminan. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a ver si hay alguna pregunta a las personas que están conectadas. En Teams, ¿alguna pregunta tenemos por ahí? ¿Cuál es el color deseado para... Señor, no le entendemos. No, parece que tenemos dificultades con el sonido. La persona que quiere preguntar allá por el Teams. No sé si alguien tenga alguna pregunta o lo quiero hacer en el chat. ¿Profesor Francisco? Gracias. Gracias. Oiga, Alex, felicitaciones, ¿no? Gracias. Bueno, volverlo a ver, ¿sí? Gracias. Siempre lo vi en la oficina consultando. A mí hay una cosa que siempre me ha llamado la atención y yo no es que sea ingeniero de alimentos, ¿sí? Pero cuando editamos las clases muchas veces hablamos de todo lo que tiene que ver con la calidad de los alimentos y estudiamos mucho los límites permisibles, ¿sí? Y yo creo que ustedes del orinoquia y el orinoquia de los suelos realmente están cargados de mucho calmeo, ¿sí? ¿Cierto que sí? Sí, la pregunta mía es así como pasa, por ejemplo, con los productos pesqueros. Y creo que ya lo hicimos en una conferencia. En la oficina, nosotros tenemos todos esos productos cargados de calmeo y de mercurio, por ejemplo. Y la oficina llega al punto de decir, mire, el consumo de pescado, por ejemplo, en el área del sur de Bolívar, imagínense la cifra, recomiendan 0.02 microgramos, ¿sí? Por persona, por semana, con la prohibición de que las mujeres lactantes o los niños lo consuman. En este caso del cacao, cuando la gente consume tiene un proceso de bioacumulación, ¿cierto? Hay estudios sobre bioacumulación de calmeo, por ejemplo, en las personas que consumen el cacao, porque yo siempre digo en clase que el calmeo es mucho más peligroso que el mercurio, porque el calmeo es un inhibidor de la reproducción. Y de hecho hay estudios, no necesariamente en humanos, pero sí en muchos organismos, sobre esos límites permisibles. A mí los límites permisibles siempre me han parecido como inoperantes, porque en el límite permisible normalmente no se está recomendando el consumo mínimo que se debe tener, ¿cierto? O por semana o por mes y quién los debe consumir o no. Y usted sabe también que el problema del calmeo en el cacao está muy reinante en el comercio. Trajimos un profesor de Holanda, ¿cierto? Que nos dictó una vez una conferencia en el Doctorado de Ciencias Ambientales y Sostenibilidad. Y él decía que la Unión Europea está muy próxima a sacar, por ejemplo, una directiva en donde frene un poco la comercialización del cacao en términos del problema que puede haber con la bioacumulación, ¿sí? No sé si usted tenga datos sobre eso, pero me parece clave. La literatura, sí, sí, hay muchos estudios de cómo hacer la disminución en el cacao como tal, pero no conozco estudios actualmente que se lleven a cabo en acumulación de cacao en chocolate, de cadmio, acumulación de cadmio en chocolate y cómo esto como tal puede afectar la salud. Eso requeriría un estudio epidemiológico largo, largo, largo. Pero no, hasta ahora no. Solo a partir de la necesidad que la normativa dio, que digamos que en eso sí la parte normativa ha ayudado a hacer, es proliferar las estrategias de cómo disminuirlo en el cultivo. Porque si no existiera ese límite, pues nadie estaría trabajando en eso. Porque entonces no habría límite de comercialización y todo el mundo estaría comercializando el cacao tal cual es. Bueno, muchísimas gracias, Nilsson. Un aplauso por favor. Muchísimas gracias, felicitaciones. Y mucha energía para continuar el trabajo que has iniciado en un tema tan importante para nuestro país. Nos han acompañado, creo que hay más de 50 personas en el auditorio, creo que hay bastantes también conectados en línea. Así que les agradecemos mucho. Vamos a ir a esta segunda partecita de esta actividad. Invito a la General Lorena Parada que nos va a acompañar también. A tener un corto conversatorio precisamente sobre cómo ha sido su experiencia de internacionalización en la universidad y cómo su experiencia puede replicarse también en ustedes, ¿cierto? Si quieren hacer un intercambio, si quieren hacer una maestría. Entonces voy a volver a presentar, Nilsson, por favor, siéntate. Lorena, también te puedes sentar. Voy a presentar, al inicio cuando presenté a Nilsson, no estaban todos, pero me voy a tomar un minuto para presentarlos. Nilsson, meneses, es ingeniero de alimentos estadista, es becario Fulbright, tiene una doble maestría en ciencia de alimentos y en desarrollo y agricultura internacional de la Universidad Estatal de Pensilvania, en Estados Unidos. Tiene más de cinco años en experiencia en investigación, desarrollo y el tema del cacao que ustedes ya acabaron de ver. También nos acompaña la ingeniera Lorena Parada, egresada del programa de ingeniería química. También está haciendo su doble programa con ingeniería de alimentos, está en su último semestre. Tiene experiencia de dos años y medio en investigación y desarrollo en industria y en temas académicos. Es becaria del programa MiTax para una estancia de investigación que tuvo en Canadá, en Montreal, en el Instituto Nacional de Investigación Científica, en temáticas relacionadas con la extensión de la vida útil de productos cárnicos con radiación y mejora la formulación a través de aceites esenciales. Bienvenidos, ingenieros egresados tadeístas, a este pequeño conversatorio en el cual les van a empezar a contar. Ahorita creo que Nixon tienes un apoyo de una diapositiva y luego… Profesora Ginette, ¿me consultas por favor? Queremos exponer una consulta, una pregunta que hace Alonso Restrepo Valencia. ¿Cuál es el color óptimo para ese grano de cacao para la prueba de fermentación? Ah, mira, teníamos… Gracias, Consuelito. Teníamos una pregunta en el chat de las personas que están en el BID. Gracias. ¿Alcanzaste a abrirla? Sí. Tenemos 25 asistentes, entonces está abierta una corta sesión para resolver inquietudes. Gracias, Consuelo. Yo no sé si exista un color óptimo, pero sí hay colores que no van después de proceso. Por ejemplo, sé que los granos de cacao al principio son muy morados, como en el… pues por dentro. Entonces, cuando hacen la prueba de fermentación, lo que hacen es que los abren, toman una muestra y los abren, y eligen el porcentaje de cuántos de esos quedaron bien fermentados y cuántos de esos no, basados al color. Entonces, hay una distribución. Ahí ya depende del productor. Cuántos de esos, de esa proporción se permite y cuántos de esos se saca. Y es desde ahí que se toma la decisión. No es que haya un color óptimo necesariamente. Ok, muchas gracias, Nixon. Consuelito, ¿algo más tenemos por ahí? María Alejandra Rodríguez Rodríguez, ¿cómo pueden los pequeños productores de cacao acceder a tecnologías y prácticas agrícolas avanzadas para aumentar su rendimiento y calidad de producción? Pues, yo creo que actualmente hay muchas convocatorias relacionadas al mejoramiento de la cadena de valor de cacao. Yo creo que es cuestión de, pues, estar pendiente de todas estas convocatorias, porque oportunidades por parte de organizaciones internacionales, como por parte del gobierno, hay para el apoyo de estas estrategias. Así como también unirse a cooperativas, ya que desde ahí hay muchas oportunidades de extensión. Sí, más gracias. Bueno, muchas gracias, Consuelo. Bueno, entonces, le voy a dar la palabra al ingeniero Nixon, que si quieren yo les pueda apoyar con las diapositivas, que les van a contar acerca de esa experiencia de internacionalización muy valiosa y muy pertinente, que consideramos adecuada para este evento, precisamente para que ustedes se animen a aprovechar todas las oportunidades que hay con relación a este tema. Nixon, adelante. Bueno, hola a todos otra vez. Básicamente, este espacio es para mostrar que existen oportunidades para hacer estudios en el exterior durante el pregrado o después del pregrado. Es cuestión de tener la idea bien marcada. Entonces, pues, la primera pregunta con la que yo quiero que empecemos es por qué estudiar en el exterior. Digamos que en mi caso ha sido para tener una ampliación de mi perspectiva, no solamente profesional, sino personal, para mejorar mis habilidades lingüísticas, por ejemplo, empezando, inclusive si uno se va para un país que habla español, uno se da cuenta de las diferencias culturales desde el idioma. Para un desarrollo personal, muchos, como yo, por ejemplo, yo vivía todo el tiempo con mis padres, entonces yo no sabía qué era vivir solo. Definitivamente irse a vivir a otro lado solo en el exterior es una oportunidad de crecimiento. Para evaluar la calidad académica y para anotar las cosas que funcionan en Colombia, por ejemplo, la educación aquí en termos de currículo, digamos que puede ser comparable, tal vez no en términos de infraestructura, pero digamos que uno tiene con qué defenderse en estudios en el exterior y pues para hacer redes doblables. No sé tú qué dirías de por qué estudiar en el exterior. Yo creo que es una experiencia que cambia la vida. O sea, ustedes pueden estar acá, están con sus papás y demás, pero verse en un entorno donde ustedes no tienen manejo de nada y realmente es adaptarse tanto al entorno como a los retos que van a tener allá a nivel profesional es algo que cambia la vida. O sea, ustedes van siendo una persona y vuelven siendo completamente otra. Entonces yo creo que es una experiencia que vale la pena y que de seguro va a mejorar su hoja de vida, ya sea que desean quedarse afuera o continuar acá y hace una diferencia como profesional y como persona a largo plazo y apenas estén allá se van a dar cuenta. Siguiente, por favor. Entonces, oportunidades para hacer estudios en el exterior existen. Si eso no es un cuento de hadas y que no, que una persona que haya imposible llegar, no. Es cuestión de uno ponerse la meta y trabajar hacia ello. Desde tu perspectiva, ¿qué oportunidades desde el pregrado existe para estudiar en el exterior? Yo creo que hay muchísimas, digamos, ahorita que están en Instagram y demás, hay millones de personas que publican semanalmente convocatorias de becas, de estadios de investigación. Lo que pasa es que hay que buscarlas y hay que quitarse un poquito del miedo de eso es para alguien más. Realmente los requisitos son muy sencillos, es como pedir cartas, pedir referencias, construir su currículum a medida que están estudiando, pero creo que hay muchísimas y hay posibilidades realmente. Yo estoy completamente de acuerdo. Desde la perspectiva de hacer estudios de posgrado en el exterior, existen muchas convocatorias. Por ejemplo, aquí en esta diapositiva mencioné algunas. La beca Fulbright para ir a Estados Unidos, por ejemplo. La beca Chiffning para ir al Reino Unido, para Alemania, Erasmus Mundos. O sea, hay oportunidades para hacer estudios, las hay. Y mi primera recomendación para aquellas personas que quieran hacerlo es que vayan, las busquen y lean los términos de referencia. Porque los términos de referencia es como el instructivo de cómo aplicar, de cómo pasar de esa meta. Ay, si yo quiero irme algún día, a cuáles son las tareas que deben hacer. Siguiente, por favor. Entonces, ¿tú cómo elegirías un país para hacer estudios? Yo creo que lo primero sería el idioma. O sea, clava inglés, así sea para España o algo así. Bueno, yo creo que España es más flexible, pero creería que clava el inglés y los requisitos. O sea, ¿qué piden? Por ejemplo, experiencia, ¿qué perfil están buscando? ¿En qué tengo experiencia yo? ¿Qué puedo aportar a ese proyecto? Y pues en general también, ¿qué te gusta el país? O sea, eso es una experiencia de inmersión. Entonces, es como que escojan de acuerdo a lo que les guste y pueden irse formando en eso. Uno de los primeros pasos definitivamente es el idioma. O sea, si uno tiene el sueño de que irse a, no sé, al Reino Unido, y si usted se puso esa idea hace cinco años, y lleva cinco años y no ha empezado a estudiar inglés, pues yo creo que es hora de que empiece, porque nunca lo va a lograr si no tiene el idioma, por ejemplo. Nuevamente, mira cuáles son las becas que están disponibles, eventualmente leer acerca de cuál es la calidad del país en términos de educación. Hay países que tienen como una legislación diferente a cómo es el sistema de educación con respecto a otros. Por ejemplo, no sé si actualmente en España es así, pero ellos tenían títulos que son propios y títulos que son oficiales. Solo los títulos oficiales son los que se pueden homologar o convalidar en Colombia. Entonces, pues, es muy bueno saber esas cosas antes de uno estar por allá a punto de terminar un estudio que si uno quiere regresar a Colombia no puede validar. ¿Sí? Y el costo de la educación. O sea, para nadie es un secreto, por ejemplo, que para Estados Unidos el costo de la educación es carísimo. Y pues, por ejemplo, en mi caso, yo no me pude ir así gratis. O sea, nadie se va. O sea, yo no me puedo ir bajo mi propio dinero. Uno tiene que buscar las convocatorias y las oportunidades que sí existen. Dentro de esta diapositiva, por ejemplo, mencioné algunos de los rankings para los que uno puede googlear la universidad y buscar como cuáles son los aspectos en los que esa universidad se destaca. Si, por ejemplo, uno está buscando alguna oportunidad de investigación en ciertas áreas para ver cuáles son las universidades que son más competitivas. Siguiente, por favor. ¿Qué documentos te pedían? Perdón, un momento. Por favor, expongo otra de nuestras preguntas en chat. Alonso Restrepo, Valencia, nuevamente. ¿Qué países tienen mejor cabida para las ingenierías de procesos? Gracias, Alonso. ¿Te respondes tú? Pues yo creo que depende mucho. Por ejemplo, Alemania, en todo el tema de ingeniería, es muy robusto, pero no sé, Canadá tiene opciones para todas las áreas STEM. Entonces, realmente hay muchos programas. Yo diría que Europa, incluso Estados Unidos. O sea, realmente creo que es más que busques como qué quieres específicamente y puedes ir mirando qué oportunidades hay grandes. Por ejemplo, Erasmus, ellos tienen becas para STEM. Entonces, puedes ir mirando ahí, hay un similar, pero creo que hay muchísimos. O sea, depende más como de lo que tú quieras, qué continente podrías hacer ese filtro, como qué continente te llamó más la atención y puedes ir mirando como las becas grandes de esos continentes. Yo estoy completamente de acuerdo. Yo siento que uno va eligiendo el país conforme cuál es su interés. Si, por ejemplo, yo estoy interesado en cacao, entonces voy y busco en universidades en el exterior que tengan programas de investigación o profesores que estén relacionados con esa rama de investigación que quiero estudiar. Y uno no empieza a seleccionar ni siquiera el país, pero más la institución o el profesor con el que uno quiera trabajar. Especialmente si uno quiere enfocarse en estudios de posgrado, en investigación. Porque al final del día, cuando uno hace estudios de posgrado, lo que importa es la investigación y el networking que uno puede hacer durante ese trabajo. Entonces, decías, ¿qué documentos piden? Depende. Digamos, si es para el tema de una estancia de investigación, pues piden que el registro que estás estudiando pueden ser notas, puede ser sí o no, traducciones, cartas de recomendación. Digamos que varía de programa a programa, pero en general es como eso, como que ellos quieren saber tu perfil, tu hoja de vida y pues como en qué experiencia has tenido en esos trabajos. Yo siento que aquí es donde digo que uno no debe desfallecer si realmente es lo que uno quiere hacer. La mayoría de convocatorias piden lo mismo. ¿Qué piden? Piden la hoja de vida, piden certificado de notas, piden ensayo de aplicación y cartas de recomendación. Tal vez el formato es diferente, pero si ustedes van y leen Fulbright, van y leen Erasmus Mundus, van y leen Chiffning para estudios de posgrado, todas piden lo mismo. Así que si ustedes quieren estudiar en el exterior con una beca para hacer posgrados, prepárense para una convocatoria y si esa convocatoria les dice que no, ya tienen el papel listo para otra convocatoria. Hay que mejorarla, ¿sí? O sea, hay que trabajarle lo más que se pueda a esos documentos porque ese tiempo que ustedes le invierten no va a ser perdido. Porque ustedes, esos papeles que tienen, esos contactos que tienen, por ejemplo, para las cartas de recomendación, pues les van a servir para las otras convocatorias hasta que eventualmente se pueda. Eso no quiere decir, por ejemplo, que ustedes no puedan empezar a trabajar desde ya. O sea, la hoja de vida, por ejemplo, pues es lo que ustedes han hecho, ¿cierto? Entonces, si ustedes pueden trabajar en proyectos de investigación, en semilleros, en monitorías, todo eso va a llenar parte de ese documento. Lo mismo es el certificado de notas. O sea, ustedes tienen que estar pendientes de cómo van académicamente porque muchas de esas becas dependen de cómo fue su rendimiento académico. Siguiente, por favor. Para ensayos de recomendación, por ejemplo, le preguntan a usted, ¿quién es usted? O sea, en esos documentos, usted no puede andar replicando lo mismo que dice la hoja de vida. Porque si usted dice lo mismo, pues imagínense ustedes, pónganse en los zapatos de alguien que está leyendo cientos o miles de aplicaciones como la suya. Cómo su ensayo debe destacarse con respecto a los demás, sin necesidad de repetir lo que dice la hoja de vida a partir de sus experiencias, ¿cierto? Lo mismo pasa con, siguiente, las cartas de recomendación. Las cartas de recomendación no es como que, ay, yo vi un profesor por allá con el que vi clase en primer semestre y vuelvo y lo busco como a los cinco años cuando ya ni yo me acuerdo cómo se llama profesor. No, uno tiene que tener una relación cercana de manera profesional con aquellas personas que le pueden ayudar a hacer esas cartas de recomendación. Y, por ejemplo, en mi caso, yo sé que si yo fuera profesor, a mí se me olvidaría la mitad de los estudiantes. Pero si un estudiante se acerca a mí y me dice, mire, yo trabajé en este proyecto, no sé qué, bla, 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 eso me puede ayudar a mí para yo mismo poder hacer la carta de recomendación a ese estudiante. Y luego, el idioma. O sea, el idioma, si se va a ir a estudiar a un lugar donde el idioma no es el español, pues la primera tarea que hay que hacer es aprender el idioma, ¿cierto? Y verificar que en esas convocatorias pidan cierto tipo de exámenes. No sé, ¿tú tuviste algún tipo de recurso o visitaste algún tipo de recurso antes de aplicar o ganarte la beca o la oportunidad de estudiar en el exterior? ¿Cómo fuiste a un, miraste en una página? O sea, ¿cómo supiste? Yo creo que mi proceso fue lo más natural posible. Yo estaba en mi casa, aburrida, viendo un video en YouTube y me apareció como ¿Quieres irte a Canadá? Todo pago. Y así fue. Pero digamos que antes de eso, de verdad que hubo una investigación como que yo intenté. Creo que es eso. Nosotros tenemos la idea de que las becas son algo grande, muy, muy grande. Pero realmente ahorita con la tecnología es muy fácil encontrarlas. O sea, un video en YouTube, en Instagram hay reels. Como que realmente ellas están, solo que hay que buscarlas y ponerse en el chip de venga, yo quiero esto. Entonces voy a seguir a estas cuentas que me interesan, voy a seguir a estos programas que para mí son interesantes. Así como ustedes van y estalquean a sus ex, de esa misma manera deberían ir a buscar becas y eso es lo que quieren hacer. Y aquí yo tengo dos, anterior, por favor. Aquí yo tengo dos materiales que quiero compartir con ustedes que me sirvieron mucho. Resulta que ColFuturo tiene un programa que es gratuito que se llama el programa de semillero de talentos. Ellos, cada tres o cuatro meses abren convocatorias para estudiantes que están en últimos semestres de pregrado o inclusive gente que ya se graduó o inclusive profesores. Porque ellos lo que hacen es que después de hacer su selección ellos asesoran y dan un perfilamiento a la persona para que les ayuden a seleccionar cuál es la universidad y cuál es el, cómo mejorar sus, o sea, les ayudan paso a paso a un cronograma para convertir el sueño de hacer estudios en el exterior realidad. ¿Sí? Eso es gratuito y eso es algo que pueden aplicar ustedes siempre y cuando cumplan con su requisito. Por ejemplo, ese puede ser un excelente ensayo de cómo aplicarían a una beca real porque para poder aplicar a ese programa que es gratuito hay que hacer una convocatoria. Por otro lado, también tengo esta señora que se llama Diana Speaks. Ella es como una persona que hace también perfilamiento de profesionales y ella da muchos tips de cómo hacer ensayos, de cómo hacer hojas de vida, etcétera. El servicio que ella tiene sí tiene costo, pero yo nunca lo pagué. Yo solamente escuché sus webinars y todas aquellas estrategias que ella da gratuitamente. O sea, yo creo que con todo el material que hay en internet, si uno se lo propone, lo logra. Siguiente, por favor. No soy el único, por ejemplo, en ganarme la beca Fulbright. Tengo el caso de Stephanie Larios. Ella, yo la conozco. Ella se fue después de mí, al año después. Ella es ingeniera ambiental de aquí de la Tadeo. O sea, quiero que ustedes se vayan con la mentalidad de que este tipo de becas se las puede ganar alguien como ustedes porque efectivamente tanto ella como yo estuvimos sentados en ese mismo lugar haciendo los mismos proyectos de mecánica de cuidados. Así que se puede. Y ella hizo una maestría en economía ambiental. Ahí está su correo y su contacto por si ustedes quieren contactarla y pedirle tips o lo que sea. Siguiente problema. Y aquí estoy yo. ¿Tienen alguna pregunta para nosotros? ¿Preguntas, muchachos? ¿Qué tal? Tenemos otra pregunta, profesora. A ver, Consuelito. Un momento, por favor. Tenemos allá, creo que más de 30 personas conectadas. Entonces, vamos a ver si tienen algunas preguntas mientras este público piensa las preguntas. Yo estudio ingeniería química. ¿Qué listados o sitios oficiales puedo recibir para conocer países que tengan mayores oportunidades? Para estudios de posgrado, yo primero, en serio, si estás interesada, aplica al programa de semillero de talentos. Ellos tienen un programa muy robusto de perfilamiento que me ayudó, que me abrió los ojos en términos de bases de datos. Ahora, para universidades, yo miraría los rankings para ver qué universidades son más competitivas en ciertos ámbitos o áreas y a partir de ahí empezar a buscar dentro de las universidades correos con los profesores a presentarse y hablar con ellos y de las universidades. ¿Qué es la universidad? ¿Qué es la universidad? ¿Qué es la universidad? Desde su correo electrónico, así como los diferentes contactos con los que pueden acceder, igualmente desde el programa académico y las áreas de académicas que nuestra facultad apoya todos los procesos relacionados con internacionalización. Gracias. Hola, yo tengo una pregunta. ¿Qué es lo más difícil o la etapa más compleja del proceso de irse a estudiar al exterior? ¿Durante? Yo siento que el choque cultural porque al menos para personas que siempre han estado en Colombia uno cree que hay cosas que son universales que no son universales. ¿Sí? La primera vez que yo salí del país, por ejemplo, en darme cuenta que la gente no comía tantas frutas como yo o que el almuerzo no siempre estaba acompañado de jugo, para mí fue difícil. Fue difícil lo mismo acostumbrarse a cómo es como la sociedad en otras partes. Por ejemplo, en Estados Unidos la gente tiende a ser fría, tiende a tener un espacio, su espacio personal mucho más marcado versus a la cultura colombiana. Tanto así que a uno se le llega a pegar. Yo me acuerdo una vez que me vine de vacaciones que alguien me llegó a abrazar a darme un beso en la mejilla y yo sentí que fui vulnerado. Pero siento que esos cambios a pesar de difícil le abren a uno más la mente. Entonces, más allá de su momento sentirse triste y extrañar es darse cuenta de qué tan universal no necesariamente las cosas son. ¿Tú qué opinas? Yo creo que es empezar. O sea, empezar desde antes de aplicar cómo creerse el cuento y empezar a aplicar porque la idea como que puede llenarte y asustarte un poco. Y cuando estás allá también empezar. el primer mes es de adaptación. Es de no saber dónde estás, no saber qué decir, es otro idioma, es otra gente. Entonces, creo que eso es lo más chocante pero más o menos eso dura un mes y ya después ustedes van solitos, como que se adaptan y es muy agradable también conocer otra cultura. Yo siento que como todo es cuestión de pasarse de tener el sueño a buscar tareas alcanzables y poco a poco las cosas se van logrando. Es cuestión de que tengan fe en ustedes mismos y sepan qué quieran hacer. Al menos, no, no el tema. No, yo quería estudiar cacao de que nací. No, pero sí como hacia dónde se ven enfocados y sean ambiciosos que ustedes pueden. ¿Alguna otra presenta para acá? ¿A quién les gustaría hacer una presentación de la presentación? ¿A quién les gustaría? ¿A quién les gustaría? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién les gustaría? 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 ...conectados algunos asistentes. Así que continuamos nuevamente en unos 10 minutitos en la otra charla. Gracias. Bueno, yo les voy a contar de MyTax. ¿Qué es MyTax? Es un programa de intercambio de movilidad de investigadores para ir a Canadá a cualquier institución. Puede ser la institución más top de Canadá a una normalita por tres meses. Es un programa todo pago para estudiantes y los requisitos es que ustedes estén a un año de graduarse, año y medio, que tengan experiencia en investigación. Y lo chévere de este programa es que ustedes van a aplicar a un proyecto. No aplican como tal la universidad, sino a los proyectos que quieran. Hay proyectos desde ingeniería, pero también hay biología, hay ciencias naturales, hay ciencias humanas, sociales, de todo un poquito. Y por esos tres meses ustedes van a ir a trabajar a una universidad. ¿Qué tiene de bonos? O sea, de chévere. Ustedes van a estar en un ambiente internacional con personas, por ejemplo, en mi caso yo estuve con 10 nacionalidades diferentes, trabajando en un proyecto conjunto. Y ellos les pagan absolutamente todo e incluso les sobra dinero para viajar. Entonces, en mi caso, pues yo trabajaba de lunes a viernes. Digamos que era un proyecto para el mejoramiento de carnes en formulación. Los que estaban en ingeniería de alimentos como que era extender la vida útil, pero los fines de semana yo me iba a un viajecito para cataratas de Niagra, algo por el estilo. Entonces, realmente es un programa muy amigable. Les va a abrir muchísimas puertas. Y ustedes al terminar esta estancia de investigación, automáticamente pueden aplicar a una beca para hacer su posgrado. Esta beca es de media beca de matrícula, es decir, cubre un año, 15 mil dólares. Y adicionalmente, pues crean una red de contactos como internacional. Por ejemplo, en mi caso, mi profesora me dijo como si quería hacer la maestría con ella, que ella me podía ayudar con la financiación. Entonces, ustedes como que cuentan con esos bonos y realmente el proceso es muy fácil. Los requisitos son carta de recomendación, su certificado de notas, certificado de estudios. ¿Qué más? Bueno, traducciones oficiales y ya está. O sea, no les piden nada más. Bueno, hoja de vida. Pero realmente es un proceso bastante sencillo, es bastante amigable. Y pues, quien no quiere tres mesesitos, todo pago, cada nada, haciendo lo que a uno le gusta, que esté investigando. O por lo menos como dándose una perspectiva diferente de un país que ustedes no conocen. Entonces, nada, el programa se llama MyTex. Si quieren, pues pueden buscarlo, revísenlo. Es de Global English Research Interchip, como que dice Interchip. Y pues pueden revisarlo de manera general. Y cualquier duda que tengan, pues pueden contactarme. Y pues ya, eso sería todo. Como se pueden dar cuenta, los documentos son similares. O sea, es como lo mismo una y otra vez. O sea, cuestión, no es como, no me gané la beca Fulbright. Ay, ya, se acabó el mundo. No, usted puede aplicar a otros lados y los papeles son muy similares. ¿Sí? O sea, si uno quiere, lo hace, y lo hace, y lo hace, y ya saldrá. ¿Cierto? Obviamente, hay que cambiar cosas. El documento tal vez se deba mejorar, se deba escribir de otra manera. ¿Sí? Invertirle tiempo a todos estos materiales que ustedes les entregan a los comités de selección. Pero eso les ayuda a mejor, o sea, cada vez que lo intentan, lo hacen mejor seguro. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias, Lorena. Muchísimas gracias, Nixon. Por favor, un gran aplauso a nuestros egresados que comparten sus experiencias de internacionalización. Listo. Entonces, ahora, por favor, no se vayan a mover de aquí, que ahora viene una conferencia muy interesante, muy especial. Invitamos al ingeniero Julio Mario a este escenario. Realmente es un privilegio para mí, me siento muy honrada de tener al ingeniero Julio Mario Bernal en este evento, en esta semana de las ciencias de la ingeniería. Esto va a ser toda una experiencia, no se la pierdan. Profesora Ginette, un mensaje para nuestros asistentes por Teams virtual. Acabamos de enviar el link para nuestra segunda charla. Pueden acceder a este link. Cerramos esta sesión. Agradecemos a todos su asistencia y, por favor, conectarse al link que acabo de enviar por chat. Muchas gracias. Listo, muchachos. Los esperamos allá en el Teams, entonces, en la siguiente conferencia. Gracias. Gracias. Gracias.